Las cerca de 300 embarcaciones del sector del Pulpo del Golfo de Cádiz iniciaron el pasado 1 de mayo la primera de las dos vedas de mes y medio establecidas en el nuevo plan de gestión de la especie. Esta parada afecta en la provincia de Huelva a las embarcaciones de arte menor, que son a su vez las más numerosas. Así lo ha destacado el presidente de la Asociación de Armadores de Punta del Moral, Alonso Abreu. El día 1 de mayo la competencia ha sido asumida por la Junta de Andalucía ante la competencia en el Pulpo, era de la Secretaría General de Pesca de Madrid. Y ahora mismo hay un procedimiento de revisión del censo de embarcaciones. Entonces hay aprobadas unas 270 embarcaciones, pero hay una previsión de que entren algunas más, si cumplen algunos de los requisitos, algunos de los supuestos que la ley permite. Es la primera vez que el sector tiene que afrontar esta doble veda, cumpliendo así un nuevo plan de gestión para garantizar la conservación de las poblaciones de pulpo. En relación con el cerco, pues más o menos están haciendo su actividad, están intentando regular la cuota que tienen de boquerón sobre todo y los límites de captura que han tenido de sardina, que es un límite conjunto con Portugal. Y el arrastre, pues también vamos sobrellevando la pesca, dosificando las cuotas que tenemos durante el año, en previsión de la época de verano, que es cuando más tenemos que aprovechar las cuotas de pesca para poder sacarle más rentabilidad a nuestros productos. El nuevo plan también regula las artes para proceder a la captura de la especie de forma que quien no se limite a las establecidas en la norma se enfrentan a una sanción. Se trata de un cupo cerrado, por lo que solo podrán incorporarse nuevas embarcaciones en el caso de sustitución de un barco que ya estuviera registrado por otro de nueva construcción o para reponer vacantes ocasionadas por bajas sin sustitución.